El abogado Hernán Errazuri Hernán, la verdad es que cuando yo te escucho hablar y de todas nuestras reuniones que tenemos de repente paseándonos por frente a tu casa, tú dando ideas que siempre me han atraído por esta madura concepción de la historia, yo me pregunté un día que aparte de tú ser un hombre muy vinculado a la historia y al futuro de nuestro país, de repente tiene una formación de abogado. Y los abogados crean un lenguaje de los cuales los seres que habitamos la ciudad nos nutrimos. Como esto te va a pillar de sorpresa porque nosotros no preparamos nada aquí, ¿qué dirías tú de la efectividad de ese lenguaje? ¿Es un lenguaje que ayuda a ser la kibis, el hombre dialogal de la ciudad? Yo creo que sin duda sí, a pesar de que hemos tenido una fuerte competencia ahora último con un lenguaje nuevo los economistas. En eso los economistas han sido muy eficientes y hace muy pocos años atrás los sociólogos también habían creado un lenguaje. Es cierto. Pero que no han logrado penetrar como el lenguaje jurídico. Y eso tiene mucho que ver con lo que tú señalabas antes. Nosotros nos nutrimos, nuestra fuente es Roma. Y antes de Roma es Samurabí. Y son en el fondo dos mil años hacia atrás y con una perspectiva de Roma hacia más atrás todavía de otros mil quinientos, dos mil años pasando por Moisés. Se ha ido creando en definitiva todo un sustrato intelectual del cual se va nutriendo la sociedad que se llama judeo-cristiana, que está llena de valores. Y en la medida que nosotros seamos capaces de captar esos valores y de incorporarlos a nuestro régimen de derechos. Y eso es el derecho en definitiva. La captación de esos valores y su traducción en el conjunto sistemático que constituye la legislación. Vamos a ser capaces de vivir civilizadamente y en armonía unos con otros. Y hacer esta ciudad, que a ti te inquieta tanto, un poco más vivible. Ahora, este conjunto de valores, yo sé que hay que ponerlos en códigos, en reglamentaciones, en leyes. ¿Cuánto tanto se considera al ser humano al cual le caen estas leyes encima para diseñarlas, para diagramarlas? Muchas veces no mucho. Yo creo que ese es uno de los motivos, por ejemplo, por el cual la constitución de Estados Unidos es tan permanente. Fíjate que vamos nosotros viviendo ahora ya más de 200 años de una tradición democrática ininterrumpida en Estados Unidos. Tiene mucho que ver con esto que tú señalas. En Estados Unidos se han hecho muchas encuestas sobre esto, sobre la constitución, este conjunto de leyes básicas fundamentales. Y es curioso observar que el pueblo norteamericano muchas veces no sabe en qué consiste su constitución. Pero cuando uno empieza a consultarle cuáles son los valores que le inspiran, empiezan ellos mismos a redactar la constitución casi textualmente. Te quiero señalar con esto que la constitución americana capta bien el conjunto valórico que inspira a los hombres en su vida colectiva, en su vida social. Y esa es la fuerza de la constitución americana. O sea que las constituciones deben en definitiva tratar de ser, las constituciones políticas del Estado, o las legislaciones, o los códigos, o la reglamentación del tránsito, deben tratar en definitiva de captar un sentimiento muchas veces subconsciente, pero latente en la sociedad. Y en tanto cuanto capte ese sentimiento, que es un sentimiento valórico, porque Dios nos hizo lleno de valores, nos infundió de valores. Y esos valores tienen que traducirse en la vida colectiva y deben estar impregnando el régimen de derechos. Deben estar impregnando el régimen de derechos. Ahora, yo siento como un peatón de esta ciudad, demasiado semáforo. Creo que para cada cosa hay un articulado especial. ¿No nos estaremos llenando de un panorama lleno de lenguajes esotéricos, que para mí son los legales, y se nos ha privado la posibilidad de crear nuestro propio sustrato de valores, o de escarbarlo y encontrarlo? A veces sí, a veces sí. La sociedad chilena, en general, captó los valores que infundieron la legislación francesa. Y más atrás de la francesa, la que infundió a esta, que es la románica, y así sucesivamente. Más todos los códigos españoles. Nosotros muchas veces hemos impuesto desde arriba nuestros sistemas jurídicos y nuestros sistemas valóricos. Y hemos tenido poca conciencia de la captación de esos valores subconscientes colectivos vigentes en el cuerpo social chileno. Aquí hay valores. La legislación americana, o la legislación de los países sajones, tiende, a mi juicio, a ser más permanente, porque como está fundado más que en una imposición de la autoridad, y aquí lo vinculo con la historia, en el fondo la historia de los países españoles y de los países mediterráneos, va de alguna manera imponiendo una legislación valórica desde arriba. La otra legislación la va imponiendo un poco más del cuerpo colectivo, van surgiendo estas legislaciones. Y esto es lo que sucede en la legislación de los países en Alemania, por ejemplo, en los países nórdicos de Europa, que de alguna manera influye en la legislación norteamericana. Entonces yo te diría que sí, muchas veces nuestras luces rojas son muchísimas, y tienen poca conciencia de los órdenes valóricos existentes en la sociedad. Sin embargo, nosotros tenemos que cautelar un orden. El orden es uno de los objetos del derecho, es uno de los, de las finalidades del derecho. La certeza, el orden, la justicia y varios otros más. Y ese orden, que también vale en el orden económico, en el orden económico no se puede entregar al libre juego de la oferta y la demanda, hay una serie de valores a cautelar. El orden en los medicamentos, que conversábamos el otro día, hay una cantidad de órdenes donde se necesitan luces rojas, porque está en juego la buena fe de la población, la disposición en el consumo, el libre tráfico de mercadería, etc. Todo eso debe estar infundido también de un orden, porque la sociedad necesita convivir dentro de un orden. Ahora, el tema del orden, podría uno pensar que cada gobierno establece o quiere establecer el orden que más le acomoda. Eso no puede ser así. Y cada grupo de personas quisiera tener su orden particular. Creo entender, por lo que tú estás contando, que hay unos órdenes superiores. Absolutamente. ¿Por qué no nos describen esta parte? Lo primero que hay que entender es que los grupos quieren imponer su propio orden. Las personas quieren imponer también su orden, que es el orden que muchas veces les conviene a ellos mismos. Son los intereses envueltos en una sociedad. Está el interés de... Intereses muchas veces legítimos. De sectores de poder que juegan dentro de la sociedad, y particularmente dentro de la sociedad capitalista. Pero esos órdenes que quieren imponer los más poderosos, no son los órdenes a los cuales yo me estoy refiriendo. Yo estoy refiriéndome a un orden superior que debe regir la convivencia colectiva. Y ese es un orden político, es un orden social, es un orden familiar, es un orden económico. Hay un valor, un valor jurídico que las sociedades deben cautelar, y que las legislaciones deben interpretar e incorporarlas a su interior para traducirlas en la sociedad. Uno de estos valores es el orden público. Esto es del más puro clasicismo. Esto viene en nuestro caso de la época de don Andrés Bello, que lo capta maravillosamente bien. Y nuestro Código Civil está impregnado de la preocupación bellista por establecer dentro de la sociedad un orden. Por ejemplo, el orden de la familia. La familia no puede organizarse como quiera. Es una especie de orden-valor. Es un metaconcepto, digamos. Es un metaconcepto que está envuelto en la familia. La obtuición del padre en relación con los hijos, las relaciones de la madre en relación con los hijos, los alimentos que se dan en el hogar. Todo eso está envuelto por un orden. Y también en la sociedad debe existir ese orden. Que no es el orden que a mí se me ocurra desde un ángulo ideológico. Es un orden superior que nos trascienda todo. Y cuando se rompe ese orden, necesariamente las sociedades reaccionan desde lo más íntimo. Porque se está rompiendo el orden social y el orden valórico. Ahí entiendo, porque justamente el traspasarle a nuestros amigos que están en sus casas la idea de este orden habla muy bien de que no son orden particulares. Estamos cautelando un orden, digamos, global. Un orden del país. Y ese orden, me imagino, se vincula, o es más fácil vincularlo, a ciertos órdenes valóricos de otros países. Porque me imagino que están enraizados en la historia de cada uno de ellos. Son reconocibles, ¿o no? O sea, para nuestras relaciones exteriores, digamos, debe ser fácil encontrarlo. Bueno, en el campo de las relaciones internacionales ha sido extraordinariamente difícil establecer un orden internacional. La sociedad de las naciones, al término de la Primera Guerra Mundial, trata precisamente de incorporar un conjunto de órdenes valóricos a esta brutalidad que significó la Primera Guerra, con unas magnitudes gigantescas. Al término de la... Fracasa, en definitiva, y se produce la Segunda Guerra. Fracasa, a pesar del esfuerzo de la Sociedad de las Naciones, algunos de cuyos organismos siguen funcionando, como los organismos de orden laboral, la Organización Internacional del Trabajo, viene desde la época del Tratado de Versalles. Pero hay otros... Un fracaso evidente. Nosotros vivimos una Segunda Guerra Mundial. Y al término de la Segunda Guerra Mundial, Chile, entre otros, nosotros debemos enorgullecernos de ello. Nosotros, los chilenos, contribuimos a crear un orden internacional a través del tratado que crea Naciones Unidas en San Francisco. Fueron pocos los países que pueden decir... Fíjate que yo creo que ningún país puede decir lo que yo puedo decir en este instante. Chile es el país que más contribuyó en el mundo, en lo jurídico, a crear el orden político-económico de la Sociedad de las Naciones post-Segunda Guerra Mundial. Nuestros juristas intervinieron activamente en el Tratado de San Francisco, que da origen a Naciones Unidas y al orden político-internacional. Lo que refleja que Chile es un país, que no nos extraña para los que hemos hecho una profesión del derecho, es un país de juristas. Nosotros hemos creado hombres de derechos que han trascendido con mucho nuestras fronteras. Hernán, yo te quiero agradecer sinceramente, aparte de honrarme con tu amistad, el hecho de habernos acompañado a la casa de nuestros amigos telespectadores, porque nos da la posibilidad de comprender estas situaciones que para nosotros, lejos en la materia, son tremendamente importantes y no logramos reconocerlas cabalmente. Hay un punto que yo quisiera insistir. Como hay puntos de vista encontrados dentro de la sociedad, y eso es inevitable, ese es el conflicto. La sociedad vive en un permanente conflicto. La solución al conflicto es hacer que el conflicto se exprese dentro del régimen de derechos. Y nosotros tenemos que tener la certeza de que el régimen de derechos es suficientemente amplio como para darle cabida a los conflictos. Y que los conflictos son legítimos. El problema es saberlos encauzar y darles una satisfacción adecuada dentro de un marco de justicia, cautelando siempre el orden dentro de la sociedad. O sea, darle un orden dentro del orden. Darle un orden dentro del orden. Y entender que existen conflictos sobre todo en sociedades plurales como la chilena. Nuestra sociedad es enormemente plural. No podemos imponer un punto de vista o un orden determinado. No, nosotros tenemos que entender que el orden es más vasto y que dentro de ese orden caben conflictos que deben expresarse y solucionarse dentro de la mecánica del régimen de derechos. Bueno, usted ha escuchado a un amigo suyo ya que lo hemos compartido esta noche al abogado Nene Razuriz. Y me quedó